Echaste a todos de la fiesta para quedarte sola conmigo en el salón Mira que me dije que no, que solito estoy mejor Y ahora hay pelos tuyos por toda mi habitación Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado Por millones en el banco y un coche descapotao No prefiero esto, un par de pizzas y un helado Si se acaba el mundo ahí fuera, que nos pille aquí abrazaos En la parte atrás de un mini o en playa de Santorini Viendo como todos se giran cuando pasas tú en bikini Esta es la vida que elegimos vivir Y si me muero joven, que sea junto a ti Ya dejamos la pena detrás, ahora tenemos planes que hacer Tomando el sol enfrente del mar, ya me estoy olvidando el estrés Cuando tú estás cerca de mí no sé cuánto tiempo me va a faltar Hasta que te vayas de aquí Aguas turquesas y un helado de fresa La puesta de sol contigo sabe mejor Y cuando tú me besas la vida no me pesa Si estamos los dos, quiero perder el avión Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado Por millones en el banco y un coche descapotao No, prefiero esto un par de pizzas y un helado Y si se acaba el mundo ahí fuera, que nos pille aquí abrazaos En la parte atrás de un mini o en playa de Santorini Viendo como todos se giran cuando pasas tú en bikini Está en la vida que elegimos vivir Y si me muero joven, que sea junto a ti Los dos solos, juntos en Santorini Los dos solos, vivir es tan difícil Viendo la playa el sol caer Juntos en Santorini Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado Por millones en el banco y un coche descapotao No, prefiero esto un par de pizzas y un helado Si se acaba el mundo ahí fuera, que nos pille aquí abrazaos En la parte atrás de un mini o en playa de Santorini Viendo como todos se giran cuando pasas tú en bikini Está en la vida que elegimos vivir Y si me muero joven, que sea junto a ti Los dos solos, juntos en Santorini Los dos solos, vivir es tan difícil Viendo la playa el sol caer Juntos en Santorini